Que la paz de Cristo y el amor del Señor esté en tu corazón. Soy Arturo Medina, predicador misionero católico, y en esta ocasión te invito a un retiro de parejas en las montañas de Santa Cruz, California. Mis queridos hermanos, estamos aquí en este lugar tan hermoso, retirado de la ciudad, retirado del ruido, en donde la naturaleza es la que gobierna realmente los alrededores de este lugar. Mis queridos hermanos, los invito a que se queden en el canal para que vean este pequeño reportaje, en donde pudimos apreciar la presencia de Dios en diferentes momentos, ya que hubo momentos de enseñanza en donde las parejas pudieron instruirse y saber qué es lo que tienen que hacer para mejorar su vida matrimonial. Hubo momentos también en oración donde las parejas sanaron, pudieron entregar todo lo que traían en su corazón, se pudieron perdonar y de alguna manera reconciliarse para volver a seguir adelante con su trabajo conyugal. Tuvimos la oportunidad de estar con ellos compartiendo algunas dinámicas, dinámicas de sanación interior. Mis queridos hermanos, las parejas pudieron compartir los alimentos, se sintieron tan a gusto, tan contentos, estando cada quien con su pareja, y sobre todo, pues, en la presencia de Dios a través de los alimentos, ya que hacía mucho tiempo que no estaban así solos. También mis hermanos pudimos caminar con ellos, llevándolos a los lugares apartados para poder convivir y hacer este tipo de dinámicas y reflexiones para mejorar su vida matrimonial. Hubo un momento también muy importante, ya que se celebró la Santa Misa, la Santa Eucaristía, y las parejas pudieron compartir con el sacerdote, pudieron compartir con nuestro Señor Jesucristo y recibir el cuerpo y la sangre de Jesús en la capilla tan hermosa donde se miran la naturaleza. Mis queridos hermanos, los invito a que se queden en el canal para que vean este pequeño reportaje en donde pudimos apreciar la presencia de Dios en diferentes momentos. ¡Gracias! 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 Cuando conocemos a una persona, la conocemos exteriormente, ¿no? Nos enamoramos de esa persona. Hay personas que son capaces de vivir toda una vida enamorados del exterior, enamorados de solo físico, aunque la persona vaya cambiando, vaya envejeciendo, vaya engordando o vaya enflacando, esa persona sigue enamorada del exterior, pero conforme vamos caminando en el transcurso de los años, recuerden esto, ustedes ya lo experimentaron porque ya llevan varios años de casado, nosotros también vamos conociendo a la persona en su interior Y la persona en su interior muchas veces es muy diferente a la persona en su exterior, porque por lo regular cuando conocemos a alguien no somos sinceros, tratamos de aparentar, ¿cierto o no? No, pues que yo soy así, 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 a veces hasta presumimos con tal de enganchar a la pareja, a veces nos sucede eso, ¿por qué? Tal vez por vanidad, por inseguridad, pues no sabemos ¿Cuál es el nombre exterior? Cuando tú conociste a tu pareja, ¿estaba como está ahorita? ¿No? ¿Estaba más guapo? ¿Más ahorita? ¿Era más atento? Tenía pelo Tenía pelo Eso, muy bien, muy bien Es que compré una caja, no le dije, voy a comprarla, ¿cómo ves? ¿Podemos? ¿No podemos? Y pues eso también trajo como, digamos, ciertos problemas, ciertos ajustes económicos en la familia Y entonces fue ahí más bien como que faltó esa templanza para saber que a lo mejor era nada más un deseo, pero me faltó templanza para saber que a lo mejor sí podía, pero cuando menos tendría que haberlo consultado con ella O a lo mejor en otro momento, entonces me hubiera esperado, o no sé, un poquito más, o no sé, no siento que eso fue como una decisión así mal, por estar apresurada en parte de eso No me arrepiento tampoco, pero... Lo que tú te quieras ofrecer, vale la pena Y aquí, la templanza, cuando tú le pides a Dios que desarrolle la templanza en ti, vas a querer menos, vas a ser menos materialista Vas a ser menos vicioso, vas a ver menos televisión, menos comedias, vas a hablar menos tonterías, es decir, menos chisme Menos chisme, entonces vamos a voltear, a ver, a ver, a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te entrego mi corazón Y te pido perdón por... Por todos los momentos que te he hecho sentir sola Cada vez soy muy egoísta, cada vez quiero el tiempo para mí Y no pienso en lo que tú, en lo que tú piensas ¡Suscríbete al canal! Yo te entrego mi corazón Y te pido perdón Porque a lo mejor no soy el... El esposo cariñoso que tú quisieras Pero te lo entrego Como hasta ahora Para que lo veas Los queridos hermanos, en este momento se está llevando a cabo una dinámica Ustedes pueden ver a las parejas Como están ellos escribiendo algo en sus... En un material que se les ofreció, ¿verdad? Pues el Señor está sanando, el Señor está haciendo maravillas Así que vamos a continuar adelante Que es grande y es enorme Y tiene un significado para mí valioso Y yo te lo entrego a ti Sin cambio de nada Porque tú sabes que siempre he sido abierta contigo Y es grande, grande Y yo no quiero condiciones Yo no quiero... Dártelo o... Algo a cambio, tú lo sabes Pero es... Yo soy la mamita Y tú sabes cómo cuidarlo De ahora en adelante Yo te perdono todo lo que me has hecho Nada Absolutely Y es grande Encontrarse a Vietnam Amén. 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 en la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceden a la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y que teniéndolas por dignas compañeras y coherederas de la gracia de la vida, les sigan respetando y amando siempre como Cristo ama a su iglesia. Por eso Señor te suplicamos que estos hijos e hijas tuyos. Permanezcan en la fe, amen tus preceptos y se mantengan unidos en matrimonio o busquen un matrimonio sólido en el sacramento que nace de ti. Que sean ejemplo por la integridad de sus costumbres y fortalecidos con el poder del Evangelio. Y manifiesten a todos el testimonio de Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.